Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la gente del grupo de La Hamburga del Tomate. Este grupo se formó en el año 2002 con vecinos y vecinas de la localidad de El Dorado, Misiones, que participaban en diferentes espacios de trabajo social comunitario en la temática rural y tenían una identidad común, su pertenencia a la Red de Agricultura Orgánica de Misiones Roa. La primera obra del grupo fue presentada en el 2002 y se llamó La Hamburga del Tomate, trata sobre el tema de la alimentación y los alimentos transgénicos. Luego de la primera obra, La Hamburga del Tomate, continuó trabajando y presentando otros temas relacionados con la ecología, la defensa del medio ambiente, el cuidado de la salud y la alimentación. En la obra, el 3000 nos encontrará unidos o sumergidos. El grupo denuncia las consecuencias de las mega represas y el impacto que pueden producir en la economía, el ambiente y la salud de la población. En la obra, Al diablo con el infierno, se hace un recorrido histórico de la década del 70, pasando por todos los gobiernos hasta nuestros días. Se plasma la disputa entre dos proyectos, el de muerte, representada por las distintas caras del proyecto del neoliberalismo, y la vida representada por el pueblo que se ve amenazado y resiste con diferentes luchas. La cuarta obra, que se llama Amurgalipsis, nace ante la instalación del año 2012 como la avenida del fin del mundo. La Hamburga se propone realizar su versión del fin del mundo, poniendo una actitud crítica ante diferentes versiones y dando un mensaje esperanzador. La quinta obra, Wow, que soy limpito, transmito, fue presentada por primera vez en el 2015 y trata la problemática de la basura en sus diferentes aspectos. Hace propuestas concretas para la vida cotidiana y la salud del planeta. Actualmente están trabajando y está por ser estrenada la sexta obra del grupo. Hoy vamos a estar charlando con dos de sus integrantes. Inés Mondo es integrante de la Murga del Tomate, docente, miembro del Movimiento Nacional de Salud, la ICRIMPO, dedicada actualmente a expandir saberes y a seres saludables desde la alimentación consciente. Y Yanko Tomás es uruguayo de la Compañía del Mate, titiritero, actor, docente en diversas disciplinas de la cultura popular, actualmente director de la Murga del Tomate y docente en distintas disciplinas, como decía antes, de la cultura popular. Bueno, bienvenidos Inés y Yanko a este ciclo de entrevistas. Es un placer realmente tenerlos con nosotras el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad también de dar a conocer lo que hacemos, que para nosotros es una misión y muy bella porque es divertida, entretenida, y muy llena de contenido, muy llena de vida, de amor por nuestra tierra. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias también. Me sumo a todo lo que decía Inés. Y siempre es muy importante que todas las cuestiones que son de la cultura popular tengan el eco que se necesitan porque precisamente son actividades que corren como el agua, ¿no? Por las grietas, por abajo, por donde se puede. Y la visibilidad a veces es como muy chiquita, digamos, se ve ahí en el barrio, se ve en la ciudad, se ve en la comunidad y no sale, no tiene bombos y platillos. Así que muchas gracias por amplificar estas acciones nuestras. Bueno, gracias a ustedes también, y bueno, me sumo obviamente a la bienvenida. Es un placer conocerlos y poder charlar un rato sobre el grupo y sobre todo lo que están llevando adelante. Bueno, para empezar queríamos consultarles, preguntarles. ¿Cómo fue el vínculo durante la pandemia con este espacio, durante las etapas de aislamiento principalmente? Si mantuvieron contacto, si participaron de alguna actividad que se llevó a cabo ahí en el espacio o no. ¿Y cómo es el vínculo actualmente, digamos, en esta etapa que estamos atravesando ahora? El espacio es sanarnos, nos sanamos. Bueno, ese espacio pertenece a dos miembros, los más antiguos actualmente del grupo. Y es un espacio donde se realizan diferentes prácticas saludables. Hay consultorios allí, hay mucha terapéutica. Y se hacen muchísimas cosas en ese espacio presencialmente hace poco. Hace unos meses que empezamos a reunirnos otra vez presencialmente con todo lo que el quitocolo requiere. Y bueno, la verdad que por muchos años no hemos tenido un espacio. Hemos estado de un lado a otro. Y hará unos tres años que estamos acá, quizá un poquito más. Me pierdo con las fechas. Pero es muy distinto estar en un lugar permanente. Les sentimos propios. Y bueno, allí podemos realizar muchas actividades. Y bueno, las de la hamburgua, por supuesto. Generalmente nos reunimos mínimamente una vez por semana, que son los lunes tradicionalmente. Esto casi ha sido así siempre. Unas tres horas mínimas. Cuando va a haber presentaciones, que bueno, ahora están un poco penadas, ¿no es cierto? Por esta cuestión de la pandemia, se ensalga mucho más. Lo más que se puede, porque todos los que estábamos allí no vivimos de esto. Esto es una pasión, pero todos tenemos trabajos y otras obligaciones, horarios que cumplir, familia que atender. Y bueno, entonces, digamos, del tiempo que podemos, invertimos allí cuando se acercan presentaciones y exigen, por supuesto, hacer ajustes. Y bueno, esto es lo que yo puedo decir. No sé, Yanko, si quiere agregar a esto. Sí, concretamente con la pregunta que nos hacían. Hemos ido atravesando como diferentes etapas en esta pandemia, ¿no? El año pasado, que fue como la novedad, vamos a decir, fue todo muy crítico. Digamos, se complicaban los encuentros, más allá de los protocolos y todo, el miedo o la responsabilidad de tratar de no comprometer a ningún compañero, ¿no? Este, con la cuestión sanitaria, hizo que, bueno, todo entrara como le pasó, pienso yo, a casi todos los proyectos. Este, como en un parate. Después, despacito, cuando le fuimos agarrando la vuelta a esto de los protocolos, ahí como que se empezaron a producir nuevamente los encuentros. Y después también empezamos a ver la necesidad, porque es muy difícil. Nosotros hacemos mucho en este nuevo espectáculo, fundamentalmente, mucho trabajo corporal, mucho trabajo de canto. Y era muy jodido realmente hacerlo con barbijo. Entonces, empezamos a tratar de hacer como un convenio, vamos a decir, el famoso, no me sale ahora la palabra, pero digamos, como una burbuja de manera de poder, de tratar de cuidarnos hacia afuera, lo más posible, de manera de posibilitar un encuentro artístico con las necesidades mínimas para la expresión, ¿verdad? Digamos que con un tapabocas es muy bravo cantar, como les decía, y otro tipo de trabajos que hacemos corporales. A eso también le fuimos sumando, o restando, en realidad, todo lo que era compartir mates, todo lo que era compartir contactos, más allá de lo específicamente teatral, llamémosle. Y de esa manera como que fuimos encontrando una dinámica de trabajo un poco más natural, si se quiere. Ya les digo, teniendo en cuenta esto de los cuidados también extragrupo, sería, ¿no? Porque, digamos, somos una gran familia. Y si bien todos tenemos actividades en otros lugares, digamos, en la familia, digamos, uno trata de seguir siendo lo más natural posible. Y más en este caso que, digamos, precisamos la cuestión del habla y del contacto para relacionarnos artísticamente. Entonces, un poco ahora estamos en esa etapa, cuando, obviamente, cuando uno, cuando cada una o uno sentía o que tenía algún resfrío, o que se sentía medio esto, medio lo otro, avisaba, no se iba al ensayo por un par de semanas, todo ese tipo de cuestiones de cuidado colectivo, si se quiere, la fuimos llevando. Y, bueno, después acá, al principio de año, en el verano, como que se relajó en el buen sentido, digamos, un poco la cuestión y pudimos empezar a actuar más naturalmente. Después se volvió como a cerrar un poco y en esa estamos, ¿viste? Pienso yo como todo el mundo, abriendo hasta donde se puede, donde va o menos ahí como se prende una alerta y vuelve para atrás y ahí. Sí. Pero en medio de todo eso hemos podido avanzar, pasos al costado, pasos para atrás, diez para adelante. Entonces, siempre estamos avanzando y la obra nueva va preciosa, nos hace trabajar muchísimo nuestras creencias internas. Bueno, en fin, se avanza y se avanza y se avanza con todo eso que está contando ya. Qué bueno lo que cuentan. Bueno, hay dos cositas acá. Una que Yanco menciona que los lazos afectivos entre el grupo existen más allá de lo teatral y que de la manera en que reconfiguraron los ensayos, todo eso se iba de alguna manera dejando de lado, era prohibido, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar, les queremos preguntar, si la tecnología intervino de alguna manera para aliviar esa situación de distanciamiento, qué herramientas tecnológicas usaron, si usaron algunas, y si esto ayudó a mantener la comunidad afectiva. Y por otro lado, yo quería preguntarles si usaron tecnología en ese momento, ahora que está un poquito más abierto el espacio, si esa tecnología de alguna manera quedó en el grupo o fue incorporada en las actividades de ahora. Tuvimos muchas reuniones virtuales. En su momento, cuando era imposible reunirse presencialmente, tuvimos muchas reuniones virtuales, trabajamos proyectos porque nosotros necesitábamos siempre financiamiento, entonces en ese tiempo que no podíamos juntarnos para ensayar la obra, lo que hacíamos era dedicarle tiempo y enfoque a la elaboración de proyectos que nos permitieran conseguir financiamiento. O sea, mucho del tiempo fue a eso, ese es el campo que más querés aportar por ese tema. Sí, no, en realidad creo que un poco también se junta con lo que veníamos diciendo. Hemos tratado, hay lazos humanos y artísticos que bajo ningún concepto los puede cubrir o suplir la tecnología. De ninguna manera. Por ejemplo, para cantar, todos juntos, es imposible que yo esté dirigiendo de acá y cada uno una pantallita. No tenemos tanta tecnología como... Entonces no va a servir para nada. Va a ser frustración pura. Lo mismo que para una escena en donde vos tenés, precisás, el contacto físico, aunque no esté el contacto, el intercambio energético físico de tu compañera. Entonces, la tecnología ha ido ocupando, sobre todo, como dicen, en el primer tiempo que había una imposibilidad total, esto de mantener vivo el contacto, mantener viva la relación y mantener vivo el grupo en todos sus aspectos, el económico también. Después, creo que hemos ido dejando y preferimos no juntarnos. Si está complicado, bueno, y no nos juntemos. No nos juntemos. Esperamos una semana más. No, nos vamos a morir. Venimos dos años con esto. Pero si nos juntamos, que sean más o menos las condiciones. Entonces, hoy por hoy, lo tecnológico en cuanto a Zoom, Meet, todas estas plataformas que hay de comunicación, de reuniones virtuales, no la estamos usando para lo interno. Si lo hacemos para lo externo, como contaba al principio, para poder mantener nuestra burbuja limpia, si lo hacemos hacia afuera. Pero, digamos, tecnológicamente creo que también, más allá de que muchas de las personas del grupo lo utilizan para sus otras labores, en mi caso, la labor artística es a lo que me dedico exclusivamente. Creo que la edad también influye en... Inés, no empóngase esa cara. No estoy... No voy a retirar lo dicho, pero ahora vos contás lo que te parezca. No, perdón. Creo que el tema de que todos somos, digamos, la mitad del grupo son de alrededor de 20 y pico, 30. Y la otra mitad tenemos más. Bueno, eso es un poco... No sé si Inés querés acotar alguna cosa. Bueno, creo que también, justamente, ¿no? La riqueza de cada edad, de cada grupo etario, es diferente, y hay un punto de encuentro necesario en esta cuestión tecnológica que los jóvenes, digamos, tienen mucha facilidad porque nacieron ya en pleno modelo tecnológico, y nosotros pudimos aprender mucho e intercambiar mucho con esto. Igual, a los que somos más grandes nos cuesta más la construcción tecnológica, ¿no? Pero bueno, nada nos impidió continuar creciendo, evolucionando, trabajando, escribiendo nuestros libretos, se hace de otra manera, se hace cuando se puede presenciar, cuando hay ocasiones en que no, no, pero no se deja de seguir trabajando porque hay mucho que hacer en una obra nueva, por ejemplo, ya nosotros esta obra nueva ya la habíamos medio, a ver cómo decirlo, estaba muy bien bosquejada antes de la pandemia, por lo tanto, cuando comienza toda esta cuestión de las restricciones, estábamos muy avanzados, y eso, menos mal, nos permite estar hoy en condiciones muy cercanas a una presentación que pudiera darse. Aún así, no todo necesita ser el entrenamiento de la actuación, hay que hacer los trajes, todos los elementos, en fin, siempre hay demasiadas cosas que hacer para una obra, el que ve la obra en escena no tiene idea de la enormidad que hay detrás en todo lo que es esta construcción, ¿no? Entonces, hay muchísimas tareas que hacer, y bueno, cuando se puede hacer una cosa se hace, cuando se pueden hacer todas se hacen, cuando tenemos que dedicarnos a las tareas más manuales, más de la plástica, bueno, vamos haciendo siempre lo mejor que podemos dentro de lo que nos va a permitir en todo este concepto. Yo, dijera Gerardo, una cosita nada más, dos cositas nada más, dice Gerardo, lo que sí siempre tenemos muy, desde lo tecnológico, muy activo, muy presente y muy vivo, es el chat del WhatsApp, ¿verdad? porque, digamos, hay muchas discusiones o intercambios o definiciones que vos perfectamente podés hacerlo por ese medio. Y además de las cuestiones puntuales, estrictamente organizativas, también eso nos permite estar cerca porque la verdad es que nos gustamos internamente, ¿entendés? O sea, a mí me gusta ir al ensayo, me pone feliz, a los compañeros también, o sea, más allá de, obviamente, en cualquier grupo habrá visiones diferentes, esto y lo otro, pero nos gusta compartir, nos gusta estar participando de alguna manera en el día a día de los otros compañeros. Entonces, eso, nada más. Yanko, una cosita más e Inés, entonces, y hoy día, por ejemplo, una vez que la situación parece que está mejorando y que ustedes empiezan a encontrarse con ciertos protocolos y con ciertas restricciones, ¿la tecnología va a quedar en algún sentido, por ejemplo, para las cuestiones de gestión, de programación, para lo que se empezó a usar durante las épocas más restrictivas de la pandemia? Yo pienso que sí, o sea, en la medida en que sea necesario, por supuesto, se hará en esa dirección lo que sea necesario hacer, como digo, hay compañeros que tienen más capacidad en esto, más desarrollo en esto y otros que tenemos menos, bueno, ahí va el complemento, ¿no? Pero nosotros somos de la presencia de los escenarios, del contacto, ¿no? Los mamíferos como somos, nosotros identificamos la presencialidad y hacia eso apuntamos, nos renunciamos en absoluto a esa posibilidad y sabemos que esto es temporal y bueno, o sea, que ustedes no encontraron ninguna ventaja en la tecnología, ni siquiera en las épocas restrictivas. Pasa una cosa, digamos, mi visión, no sé si es lo que pasa, una de mis visiones al respecto es que nosotros acá somos, como se dice, un pueblo chico, o sea, si bien es una ciudad que tiene cerca de 100.000 habitantes y yo qué sé, yo para ir al ensayo tengo que hacer 12 kilómetros, pero porque es un pueblo largo, tiene una calle larga, ¿entendés? Pero digamos, es una cosa chica acá, entonces encontrarse, verse, más allá de la disponibilidad horaria laboral de las cuestiones, no es tan complejo y creo que eso de alguna manera colabora a que la presencialidad dentro de los protocolos y dentro de lo que la realidad lo vaya permitiendo es nuestra herramienta principal. Quizá podrías contar, Jan, con lo del streaming, no sé, eso sí fue algo que se hizo, ¿no? Sí, yo no no soy no soy muy por algo, como decimos con un compañero acá, titilitero también, por algo elegimos las artes escénicas y no las audiovisuales, ¿verdad? Digamos, para mí, para nosotros, el contacto directo entre nosotros y con el público es la esencia de nuestra profesión. De todos modos, fueron apareciendo necesidades y oportunidades. aquí en el Dorado tenemos un grupo que se llama Colectivo Cultural de Trabajadores Culturales del Dorado, que es un grupo independiente, que no horizontal, o lo más horizontal que se puede tener, no tenemos una estructura de organización interna, y a través de este colectivo se fueron tratando de visibilizar la emergencia cultural en la que nos encontrábamos. Una emergencia que involucra al producto artístico como tal, a los trabajadores culturales, a los hacedores culturales y fundamentalmente en esto que decía al principio, al público, a la comunidad también. Entonces, a partir de determinados reclamos, por decirlo de alguna manera, fueron apareciendo, ya antes habían aparecido, pero muy, muy puntualmente, posibilidades gestionadas con alguna existencia del gobierno provincial, fundamentalmente, de hacer algunas cuestiones vía streaming para generar algún recurso y algún intercambio, porque eso es lo que más se ha resentido en esta pandemia, el intercambio, el intercambio natural que presupone el hecho artístico escénico. Y aunque no sea de manera presencial, esto del streaming, que para mí también es no solo nuevo, sino medio abominable, no me gusta para nada, pero bueno, es lo que hay, valor, decimos en Uruguay, es lo que hay. hicimos unos pares de presentaciones y eso que, ya te digo, sirvieron fundamentalmente para no caer en el desahucio total, para no caer en aquello de decir cuándo volveremos a pisar un escenario, cuándo volveremos a intercambiar con un público mayor o menor en cantidades, para mí son como paliativos. Espero, sinceramente, confío en que, por lo menos para mí, esta es una posición personal, vayamos corriendo del medio todo lo que sea lo no presencial y volvamos a la esencia misma de las artes escénicas y del trabajo de un grupo de teatro popular, de un grupo de teatro de una murga, que es juntarse entre los participantes y compartir con el medio y la comunidad. Esa es la esencia y ojalá que sigamos transitando caminos de recuperación hacia eso. Totalmente. Buenísimo todo lo que cuentan y más allá de que sabemos que estamos todos desesperando la presencialidad. Nosotras machacamos y nos interesa mucho saber cómo fueron esas producciones de streaming, qué hicieron, sobre qué eran, cómo las hicieron, porque también, bueno, nos interesa como ir registrando estas cosas que vos decías como paliativos o esta necesidad de crear, de hacer algo por diferentes motivos y demás. si nos pueden contar un poquito más sobre esas producciones, de qué se trataban, cómo las hicieron, si las hicieron solos o las hicieron colaboración con alguien, bueno, cómo fue como un poco el proceso, ¿no? Dale, voy, yo del enemigo no hablo. Bueno, no puedo dar muchos detalles, había indicaciones muy precisas, suben, bajan, teníamos poquísimo tiempo y teníamos que seleccionar mucho de qué parte de la obra presentar, muy estresante, o sea, no, y no está la devolución del público, porque nosotros intercambiamos directamente con el público, miramos a un público directamente, o sea, esto es muy interactivo lo que nosotros hacemos, así que esto era una cuarta parte, no sé, era muy difícil para nosotros, entonces se sentía muy frío, no, esto no es para nosotros, pero bueno, fue lo que se pudo hacer para obtener recursos y de alguna manera mantener este pseudo contacto con un público, bueno, fue así, y éramos un montón, era un día, y teníamos, era uno atrás del otro, éramos muchos grupos locales que hacíamos diferentes cosas artísticas, y entonces subía uno, bajaba el otro, todo era así, ¿no? Y como, bueno, cortaba Janco, esto tiene, es una cosa organizada aquí a nivel del gobierno provincial, que fue recorriendo localidades, de misiones, no podemos negar que ha habido gente que le puso todo el corazón y lo mejor de sí, para que esto salga, pero entendemos todos los que estamos en la cuestión cultural que esto es como el pez fuera del agua, ¿no? Es lo nuestro y no podría ser algo permanente, no, era, fue algo para una, por una circunstancia, pero de ninguna manera nosotros nos sentimos identificados con esa manera de transitar los espacios, nosotros necesitamos la retroalimentación con el público, esto es para nosotros fundamental. Contextualizando un poco, Inés, yo le contaba que esto de este, de este, de este reclamo o intento de visibilización del estado de emergencia cultural que se hizo a través del colectivo, a través, este, contextualizo un poco, este, ahora acá en la provincia de Misiones se creó la Secretaría con Rango de Ministerio de Cultura, que hasta antes no existía. En ese cargo como ministro está, este, un artista popular que se llama José Loshua, que ahora, esto, con esto no estoy haciendo ni política ni nada, sino contextualizando, este, que ahora justo están con, tuvo COVID y bueno, estábamos todos esperando que, que vuelva a reactivar y a ponerse las pilas para laburar y acompañar, pero, al ver, al hablar con él y con su equipo de esta necesidad que teníamos de generar recursos, de volver a juntarnos, de volver a mostrar, se armó una, una programación de dos, de, que se transmitió durante cuatro días, pero se filmó en uno, en donde participamos 32 grupos de la localidad, donde cada uno tenía algo así como 10, 15 minutos, pero ustedes saben lo que es eso, entonces estaba, se armó en un teatro, el Salón Able, se armó todo el equipamiento de, de, tecnológico, las cámaras, las consolas, todo eso, y en el escenario entraba uno, se cambiaba el otro en el camarín, el otro se iba poniendo afuera para no hacer aglomeración, los presentadores presentaban, subías, hacías tus 10 minutos, y salías y te tenías que ir ya, porque no podía ver aglomeración, tenía, entonces, esa fue la experiencia directa, y ahí lo que hicimos fue una, una micro, vamos a decir, una síntesis de, de, del espectáculo emblema, podríamos decir, de la mula del tomate, que es precisamente que comemos cuando comemos, este, que es la lucha entre los tomates transgénicos y los tomates criollos, o más que nada, la diferencia, el conflicto que se lee, en el que queda la comunidad, la gente, la persona, el individuo común, donde todo termina y empieza, frente a esa disyuntiva, hicimos una síntesis de eso, y fue lo que se presentó. Ahí en eso se sumaron o se restaron varias cosas, este, por un lado, esto de la corrida, de la corrida, viste, de, de, que era un grupo atrás de otro, y por otro, lo que ya veníamos hablando, de esta cuestión como de impersonal que tiene el streaming para el artista escénico. Si te digo la verdad, nosotros estábamos ahora a las puertas de un estreno desde hace meses que se viene dilatando por cuestiones sanitarias, por cuestiones de salud. Ahora estábamos para estrenar, hace tres días, Marcela, una de las compañeras, se quebró el tobillo, ahora está yendo a posadas para operarse el tobillo. Veremos cómo solucionamos internamente lo grupal, pero a lo que voy es, muchas veces estuvimos en la disyuntiva o al frente de la decisión de si estrenábamos esto por streaming. Y empezábamos a hacer todo un ciclo de presentaciones por streaming con este espectáculo. Y te imaginarás los carcamanes nos retomamos y dijimos no, ni no, esto se estrena con público mirando a la gente a los ojos sintiendo lo que el público tiene para darnos y dándole lo que tenemos para darnos de ninguna manera. Entonces, bueno, un poco esa es la de streaming. O sea que si entiendo bien y con esto termino ya no intervengo más, chicos. Ustedes no, el único streaming en el que participaron o que hicieron fue esto de los innumerables grupos, diez minutos cada uno. Ustedes no pasaron ningún video de ustedes, no armaron ninguna obra para el internet, no hicieron nada de eso. Y les quiero preguntar, ¿tienen grabadas las presentaciones anteriores? Y esto es por interés personal. Mío. Hay grabaciones, hay, tenemos alguien que se dedica a esto en la Murga, que actualmente es estudiante universitaria, por eso no está participando. es lo que pasa, ¿no? Los chicos van transitando la Murga, crecen y bueno, se van a estudiar y bueno, pero siguen aportando desde donde están porque los que estuvieron siempre van a estar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos grabado y subido a YouTube, no sé si vos sabés cómo se accede a eso, Yanko, pero sí tenemos grabada más de una obra ahí. ¿Qué es YouTube? Bueno, y también estamos en Instagram y bueno, ahí se puede ver mucho de lo que nosotros hemos hecho anteriormente, muy lejos de siquiera pensar en esta situación de pandemia, ¿no? Ya teníamos subidas así más de una presentación, sí. O sea, no es que esto ya es anterior a la pandemia, ¿sí? No es que nos pusimos a grabar por la pandemia, ya teníamos grabado y subido y la gente puede buscar a la curva del tomate en YouTube y la va a encontrar. Muchas gracias. Creo que tiene que ver con la pregunta tuya, Lola. No tenemos hechas producciones específicamente de video, digamos, viste cuando vos decís, bueno, armemos el video de tal obra, entonces, haces con varias cámaras, con varias tomas por ahí cortadas o por ahí no cortadas, pero no tenemos un trabajo así profesional, sí, profesional me refiero con guionado, marcado, quiénes van a ser las cámaras, dónde van a estar, etcétera, etcétera, eso no tenemos. Sí tenemos algunas filmaciones de las obras, de esto, que bueno, nunca tampoco supusimos que iba a pasar esto, por lo tanto no nos preparamos, la verdad es esa, y frente a la posibilidad, ya te digo, de este nuevo espectáculo, decidimos que presencialidad o muerte, digamos, en el sentido del estreno, fundamentalmente también porque este espectáculo fue planteado, es planteado como un como un salto de crecimiento en lo artístico, grupal, donde se trabaja no solo las canciones y la dramaturgia y todo en general, de una manera diferente a la que se viene trabajando hace 18 años, con otro tipo de sutilezas, desde lo actoral, desde las melodías, desde la ejecución de las canciones, de la ejecución instrumental, entonces consideramos que eso tiene que ser sí o sí volcado a la escena en vivo, por lo tanto tampoco hemos preparado para esto una versión o un enfoque de filmación, de video, o esto, no sé si se responde pero grabamos un CDD, podés contar esto, así es, ya está buena también, estamos tan contentes, estamos tan contentes con este proceso que te estaba contando, porque por primera vez en la Murga la Murga actúa, canta y tenemos dos guitarras, bombo, platillo y redoblante, que es histórico lo que es la Murga, digamos, siempre la hemos ido llevando como podíamos, no más, te digo, a raíz de esta superación que hemos tenido, teniendo, que hemos estado teniendo en este tiempo, nos presentamos a un llamado del Instituto Nacional de la Música, el INAMU, para grabar un disco, entonces grabamos un disco que después pensamos utilizarlo también como herramienta, no solo de difusión, sino de captación de recursos, con cinco de los temas que más nos gustan del nuevo espectáculo. ¿Qué quedaron? Mirá, un lujo, un chot, 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 ¿entendés? Fue hermosa además la experiencia de estar todos en un estudio, gente que nunca había pisado un estudio, estar allí, grabar, no sé, creo que, no sé cuántas fotos debemos tener de todos cantando en el estudio, ¿viste? Nos faltaba el Alomir, nada más, ¿viste? después éramos una cosa maravillosa, eso sí tenemos, pero ya te digo, no queremos, también somos muy celosos de este trabajo en particular, no queremos mostrar nada hasta que no digamos, bueno, el trabajo está para mostrar y lo vamos a hacer más. Perfecto. Lo tecnológico que ustedes decían, bueno, ahí está, a veces nos olvidamos de tantas cosas que hacemos, pero sí, eso existió mucho de nosotros, ¿no? Sí, fue una cosa nueva, apuntamente. También a veces pasa, y nos pasa a todas, en la época que vivimos, más allá de la pandemia, lo tecnológico está tan incorporado en nuestras vidas que a veces lo tenemos muy naturalizado y no nos damos cuenta del rol que juega, incluso, más allá de estar en un contexto de una pandemia y un aislamiento que es algo mucho histórico, muy particular, ¿no? Pero bueno, cambiando mínimamente de tema, queríamos preguntarles también por algo que igual ya algo nos mencionaron, pero para profundizar un poquito, que tiene que ver con otro aspecto del teatro comunitario, pero que se vincula mucho con lo artístico, por supuesto, que tiene que ver con el tema de los recursos, ¿no? Y la gestión. Queríamos consultarles también si en el grupo existe una comisión o algún subgrupo, digamos, que se encarga específicamente de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de subsidios, el armado de proyectos, o es algo que, bueno, van como haciendo un poco entre todes, y si efectivamente accedieron a alguna línea de financiación durante la pandemia, por lo que comentaba María Inés, estaban, o sea, se presentaron a varias convocatorias y estuvieron trabajando bastante en eso. Así que, bueno, digamos, si nos podían contar un poco de eso que también es interesante para conocer. Hay roles asignados en el grupo, pero más bien es alguien que dice, bueno, yo me puedo ocupar de esto, pero todo el grupo se suma a aportar, a colaborar, nunca le dejamos todo a nadie, no hay un equipo dedicado a buscar recursos, no es así, no funcionamos así, más bien depende de las circunstancias, bueno, algunos pueden abocarse en un tiempo determinado a una búsqueda, en otro tiempo les toca a otros, tenemos alguien que hace las veces de tesorero, nosotros mismos mensualmente aportamos de nuestros ingresos personales para mantener lo que haga falta, este año y el año pasado por primera vez recibimos ayuda mediante subsidios, nunca en 18 años habíamos recibido cáncer ni un centavo, así que para nosotros estábamos muy sorprendidos de haber recibido un poco de ayuda y no porque no hubiéramos presentado proyectos, hemos presentado muchísimas veces y no sucedía y bueno, recibimos uno y dos me parece, no son grandes montos pero por supuesto para nosotros todo es bienvenido porque los recursos son necesarios para la calidad de un espectáculo hace falta dinero bastante y el grupo de los músicos también recibió un aporte también nada del otro mundo pero que bien que vino y bueno nosotros decidimos juntos el destino que le damos dentro de lo que está permitido por el subsidio el subsidio siempre tiene alguna indicación de qué y cómo se rinde y sí por primera vez hemos recibido dos subsidios si no me equivoco más el de UNAMU ¿cierto? y bueno parte del destino de UNAMU fue lo del CD que financió una parte y parte de lo otro está destinado al vestuario y a la vestuarita tenemos ese feo seguro su perro feo se llama el perro de un perro uruguayo como ladras se habrán dado cuenta que es uruguayo bueno entonces pudimos financiar vestuario dirección y otras cuestiones que hacen a bueno a todo lo que después se ve en un escenario y que muchas veces bueno ha salido siempre de nuestros bolsillos porque así fue y esta vez pudimos obtener financiación que ayudó a paliar muchísimo porcentaje de la calidad que va a tener este espectáculo la calidad en cuanto a vestuario y escenografía porque la calidad siempre fue muy buena porque el contenido es muy fuerte sería muy bueno hablar del contenido de nuestras obras y cómo se construyeron que parece sumamente valioso con respecto a esto de los recursos este esta murga data del tiempo en donde tristemente digamos nadie nunca ponía un mango para la tumba entonces el en el ADN del grupo está esto de bancársela acomoda el lugar después fueron apareciendo líneas de financiamiento o espacios como el Instituto Nacional de Teatro ahora recientemente hemos logrado impulsar desde acá desde lo colectivo recientemente digo que lo venimos buscando hace casi una década pero digamos reciente hemos logrado que se instale el Instituto Provincial de Teatro Independiente de a poco empiezan a aparecer pero a veces uno no tiene o la costumbre de cómo hacerlo o la mecánica de cómo presentar un proyecto siempre te falta algo siempre te lo tiran para atrás vos armaste todo vas a presentar y dices no ya venció la convocatoria bueno andás caral entonces vos con tu proyecto y todo se va todo seguimos como estamos nomás le ponemos lo que ponemos por mes y nos acomodamos con lo que tenemos ese es un poco el punto de partida de la realidad esto de la pandemia de alguna manera también flexibilizó determinadas exigencias de las organizaciones llámese el Instituto Teatro el Instituto Nacional de Música otro montón de cuestiones que facilitan el acceso de las personas o de los grupos que no tenemos estas áreas predefinidas que tal vez deberíamos tenerla pero nunca tal vez ahora lo hagamos tal vez se marquen dos, tres pero yo sé que muchos grupos de teatro comunitario está la parte que se encarga de todo esto que es armar los proyectos captar presentar todo esto y que reciben también una bonificación vamos a decir por esas horas de trabajo todavía no tenemos esa organización no sé si en algún momento la tendremos digo no sé si la tendremos porque no sé si será un objetivo que nos plantearemos digo todo acá en el grupo se define comunitariamente no hay verticalismos o sea hay propuestas todo se lo charlamos en asambleas este y lo que se decide se decide y después hay que darlo vuelta se da vuelta y bueno pero yendo a la financiación esa es nuestra realidad ahora estamos queriendo presentar de nuevo otra otro pedido al Instituto Nacional de Teatro este para bueno para ver si le podemos dar el último concito a esta obra pero recibimos concretamente el plan Podestá de Sostenimiento de Grupo y lo del Inamu este eso es lo que hemos recibido en cuanto a proyectos que hemos presentado para cuestiones económicas Bueno Yanko Inés les agradecemos muchísimo que hayan dedicado este tiempo para charlar con nosotras la verdad que fue muy interesante conocer el proyecto de ustedes en un lugar tan cercano y lejano a la vez porque estamos geográficamente muy lejos en algunas otras cosas más cerca y la verdad es que como siempre decimos con las chicas cada grupo es un mundo cada territorio cada realidad más allá de los puntos en común hay mucho de lo local que está en juego del lugar en donde los proyectos se emplazan así que bueno les agradecemos muchísimo y antes de cerrar queríamos preguntarles si quieren para la gente que escuche vea esta entrevista esta charla contar cuáles son sus digamos sus vías de comunicación a través de las redes si hay alguna forma de colaborar ya sea económicamente o a través de otra o a través de otro tipo de colaboración cómo la gente se puede comunicar con el grupo a través de qué vías sí el grupo el grupo digamos tenemos un un facebook este no tenemos ninguna línea de captación de fondos este pero obviamente cualquier persona que quiera comunicarse puede hacerlo a través del facebook de la murga del tomate tenemos un instagram también este y hasta ahí llega nuestra nuestra capacidad de comunicación vía redes este fundamentalmente lo que tratamos a través de esas dos ventanillas vamos a decir es de que la gente pueda ver alguna foto comunicarse conocer alguna cuestión básicamente somos digamos muy precarios o básicos en nuestro funcionamiento a nosotros nos gusta así lo cual no quiere decir que en algún momento no cambien las cosas si hay algo permanente el cambio así que estamos abiertos a que las nuevas cosas vayan sucediendo pero vía facebook y vía instagram la murga del tomate a través de allí nos podemos comunicar bueno buenísimo agradecemos nuevamente a Inés y a Yanko por este tiempo y esperamos en algún momento no sé poder ver la obra presencialmente viajar para allá disfrutar del calor o no porque los veo bastante abrigados pero bueno hace mucho frío bueno acá también pero bueno poder como como frío y lluvia frío y lluvia mala combinación bueno les agradecemos mucho por este tiempo y ha sido un placer conocerlos realmente bueno igualmente muchísimas muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad también ha sido una charla distendida y un empezar a conocer lo que es la murga del tomate que tiene mucho para traprender es un espacio donde todos podemos tener nuestra palabra y ser la diversidad es lo que es parte de lo que nosotros somos así que bueno y esto le gusta mucho a la gente que nos visita que se siente como en casa sea como sea venga de donde venga del color que sea aquí en la murga del tomate nos sentimos así nos apapachamos a todos de mi parte agradecerles también este ojalá nos encontremos en la presencialidad eso dependerá de ustedes porque digamos o vienen de a una para acá y las recibimos o nos pagan el pasaje para los 15 y vamos donde ustedes nos inviten este no y yo para cerrar de parte mía todas las temáticas que se trabajan desde la desde la murga del tomate tienen que ver con cuestiones sociales con cuestiones de alimentación con cuestiones de salud y eso yo hace estoy vinculado a ello hace como casi 15 años este fue lo que me motivó a participar del proyecto alguien tiene que decir determinadas cosas este acá algunas cosas las dice solamente la murga del tomate y ojalá se haga eco en toda en toda la comunidad y en todos ustedes también muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias ha sido realmente un placer un abrazo grande un abrazo adiós chau 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 chau